... Miles de jóvenes que votan por primera vez en esta elección nacional aún no tramitaron su credencial cívica, mañana vence el plazo. Porque me dejé estar nomás, nunca pensé en no sacarla. ¿Por qué dejaste hasta el último momento? Y por uruguayos. Señores, ¿por qué somos así los uruguayos? La fuerza de choque de la policía tuvo que hacerse en el lugar, acá en la oficina de la Corte Electoral, porque ocurrió un momento de tensión y de enfrentamiento. De allá nos dijeron, de la 12 de media hasta 6 de la tarde dejaron de haber papeles para el trámite de la partida de nacimiento. Estamos todos esperando desde las 8 de la mañana, porque muchos nos agarramos el número antes porque mucha gente participó. ¡Jalentito los panchos! Es un derecho que pedimos la credencial, estamos desde las 8 de la mañana. Queremos estudiar y votar, o sea... ¡Queremos la partida! ¡Queremos la partida! ¡Sobresteño a los derechos humanos! Bueno, decirle a quien lanzó y vociferó, que tenías dos años donde las oficinas estaban vacías para que siguieran cuidando de tus derechos humanos y pudieras hacer el trámite que, como ciudadano, tenés, por supuesto, todo derecho a hacerlo. ¡No me ropa! ¡Quieren votar! ¡Derechos humanos! ¡Habla de cualquier cosa! Lo que no entiendo es el enojo de esa... El enojo porque no pudieron... ¿Qué no va a votar y romper todo? ¿Llegás a último momento? ¿Qué sé yo? Unos 7.000 ingresaron el trámite y podrán votar en las elecciones nacionales. Los 8.000 restantes, según la Corte Electoral, son jóvenes que no estudian ni trabajan, no se han integrado a ser ciudadanos, dijo el miembro de la Junta Electoral de Montevideo. En una era donde todo el mundo está intercomunicado, y sobra tiempo muchas veces para sacarse selfies. Tiene curiosidad, por ejemplo, de meterte en un sitio a saber cómo podés hacer para sacar la partida de nacimiento, la credencial. ¡Por supuesto que no! ¿Por qué el último día, chiquitín? ¿Y por...? ¿Es polvoleos? ¿Es polvoleos? ¡¿Quién es polvoleos?! ¡¿Quién es polvoleos?! El mundo desapareció. Tiene tsunami, tiene guerra civil, tiene un olivo bárbaro, y acá estamos discutiendo que quieren votar, pero no les creo a nadie que quieren votar. No les creo, muchachos, no les creo que quieren votar, no les creo que estaban trabajando y estudiando, no les creo. Lo que está mal es armar líos, y que no vayan en casa. ¡Chao!